Hola chicas, yo soy Chelina Chelinita y este es el unboxing ciclo 2, así que acompáñame en este video. Hola chicas, espero que se encuentren muy bien. Por fin ya me llegó mi caja del ciclo 2. Aquí está, no es muy grande y pues ya la abrí porque ya saben que ahora ya me cuesta un poco más de trabajo abrirla. Entonces vamos a empezar con este unboxing, vamos a ver qué pedimos porque la verdad ya no me acuerdo muy bien qué pedí. En primer lugar me pidieron lo que es un paquete del especial del día de San Valentín. Y en ese paquete vino lo que es este perfume, este es el humor da mi hija vida, o no sé cómo se pronuncie. Ese venía lo que es con este desodorante y venía también lo que es con este shampoo. Entonces así es como viene el paquete. Este fue uno de los paquetes que me pidieron, de hecho creo que fue el único paquete que me pidieron del día del amor y la amistad. Hoy sí no vendí lo que fueron muchos paquetes, pero bueno, ahí está ese. Después pedí para mí lo que es estos shampoos de la nueva línea de Ilumina. Yo uso de los que son de la otra línea de Natura, que se mejora ahorita el nombre, Plan. Yo uso lo que es para el cabello lacio, pedí ahorita los que son esta línea. Vamos a probarlos, a ver qué tal salen. Esto es lo que es el shampoo, el acondicionador y este es un spray. He escuchado algunas reseñas y dicen que no les gusta mucho el aroma de esta línea, entonces vamos a olerlo. De hecho todavía vean, está sellado, no le he quitado la tapa y como que ya me llegó el aroma. Vamos a ver, pues no es un aroma que me guste mucho la verdad. Y sí, muchas chicas creo que se han estado quejando del aroma de esta nueva línea, pero vamos a probarlos a ver qué tal sale. Después también me estuvieron pidiendo lo que es este desodorante aclarador, que venía en descuento, y lo que es la crema aclaradora, que también venía en descuento. Acá está lo que es este paquete. También me estuvieron pidiendo lo que es este aceite, de aceite de masaje, este es de andiroba. También me estuvieron pidiendo por acá lo que son estos jabones de todo día, este es de flor de lis. Estos huelen muy ricos, por acá están estos jabones. Después también tenemos por acá lo que son los barnices de natura. Venían en descuento, entonces yo aproveché en pedir los que me hacían falta. Venían, pedí uno, dos, tres y cuatro. Pedí estos cuatro barnices, que no los tengo. Entonces, ahora sí les voy a poder hacer la reseña, ya con todos los barnices. Creo que me falta uno, que es el color tucán, es un negro. Ese pues ya no lo quise pedir, pero bueno, aquí están los demás. Después también estuve pidiendo lo que es, venía en descuento lo que es este óleo, aceite nutritivo para uñas y cutícula. Viene de lanzamiento, entonces lo quiero probar. Les voy a estar haciendo una reseña para ver qué tal sale. Y venía en paquete. Bueno, lo podías adquirir solo o también en paquete. Entonces yo decidí adquirirlo en paquete y venía lo que es esta crema de castaña. Y lo pedí con este barniz. Bueno, este es una base fortalecedora. Entonces también la quiero estar probando porque la verdad a mí las uñas se me rompen muy fácilmente. Entonces vamos a ver qué tal sale. La verdad venía en una súper promoción si tú los comprabas los tres juntos. Y pues aquí está mi paquete. Y también una clienta me pidió lo que es otro, otro este, igual de esos mismos. Nada más que aquí está. Y con su crema de marajulla que me estuvo pidiendo. También así venía en un súper precio. Y pues aquí está. Después también me estuvieron pidiendo lo que es este, esta máscara de pestañas. Este es de la línea de una. Entonces por aquí está. También me pidieron este lápiz labial hidratante. Este es en el color pink 367. Este, esto ya saben que no se los puedo abrir y mostrar porque esto es de una clienta. Pues no quiero este, que piensa que los estuve abriendo y todo. También esta es una base líquida de la línea de una. También me estuvieron pidiendo lo que es este gloss labial. Estos vinieron de lanzamiento el ciclo pasado. Yo no me compré ninguno. Y pues acá una clienta me pidió este. También tenemos lo que es aquí esta crema de avellana. Es una manteca desodorante de avellana. Esta me la pidió una clienta. Después también tengo por acá lo que son estas brochas. Esta es para base. En este ciclo venía en descuento. Vamos a destaparla. Esta es para una clienta, pero ya me dio permiso que la pueda abrir. Bueno, viene aquí en una bolsita y aparte viene acá en otra bolsita. Esta sí no la vamos a abrir porque viene totalmente sellada. Pero se las quería mostrar. Vean cómo viene. De un lado es para aplicar base y del otro lado es para aplicar este corrector. Entonces la verdad se ve muy práctica. Yo la que después también tenemos, por aquí pedí lo que son unos brochas. O unos, este, estos que son para el celular. Pedí dos paquetes. La verdad me parecieron muy prácticos. Y acá pedí otro. Que la verdad este ya lo destapé porque quería ver cómo venía. Entonces, vean, así es como viene. Vienen, como ya se dieron cuenta, vienen dos. Uno que es en color azul con rojo y otro que es color verde con azul. Entonces acá viene así súper práctico y dice creer para ver. Y dice natura. Así es como viene. La verdad a mí me encantó. Y ahorita el que ya estoy usando se me hizo súper, súper práctico. Entonces aquí está este. Y estos los voy a estar regalando. Entonces por eso es que pedí dos paquetes. Aquí están. Después también pedí lo que es este labial. Labial color hidratante. Son de los hidratantes de la línea de una. Este es igual para una clienta. Ah, también pedí lo que es este repuesto de polvo compacto. Estos venían en descuento. Y es este para una clienta. Y de ahí en fuera creo que eso es todo ya lo que pedí. Y ahora sí vamos con lo que son las franjas de regalo. Bueno, antes de que comencemos con las franjas. Les quiero mostrar que me trajeron acá unos, este, unas muestras. Del shampoo de Lumina. Este es de biotecnología. Este es un, este es el shampoo y esta es la máscara. Y también me vinieron lo que son unas muestras de perfume. Del nuevo perfume de Kayak. Creo que sí es nuevo porque yo ya, ya no recuerdo haberlo visto. Y este es masculino. Y es femenino. A ver, vamos a estar oliendo lo que hace el, el femenino. Saben que los perfumes de Kayak a mí me gustan mucho. Hubo en una ocasión que salió otro. Ese no me gustó mucho. Pero vamos a ver este qué tal huele. Tiene como un aroma muy cítrico. Me llegó un aroma así como de lima a limón. Pero no es de mi, como que de mi agrado. No es mucho. A mí no me gustan mucho los aromas cítricos. Prefiero como que los aromas, este, frutales o florales. Pero como que los cítricos no me gustan mucho. Y ya ahora sí vamos con las franjas de regalo. Por la franja de 1600 me llegó lo que es este perfume de Ecos. Este dije, dice, perdón, magia de Amazonia. Este es, este no lo he olido. Pero pues vamos a ponerlo a la venta. A ver si lo podemos vender. Y si no, pues ya me lo tendré que dar. Después por la franja de 2400 me llegó lo que es este primer glow radiante. Este yo no lo he probado. Pero la verdad como que a mí no me llama mucho la atención probarlo. Este. Y más como que les comento. Soy como de piel grasa. Entonces como que siento que con esta a lo mejor me voy a ver todavía con el cutis más graso. Entonces este lo vamos a estar poniendo a la venta. Ahora, también me llegó lo que es este, lo que es este corrector de alta cobertura. Este es de la línea de una. Yo nunca he probado un corrector este de la línea de una. No, sí, recuerdo que, bueno, tengo lo que es este, un estuche. Pero en corrector líquido no tengo ninguno. Vamos a ver qué aro, qué este. Este es medio 2T. Puede ser que a lo mejor sí me quede el tono. Vean, así es como viene. Nos dice que tiene 10 gramos. Yo creo que este sí me lo voy a quedar. Y este es el tono. Creo que no está tan claro. A lo mejor para dar un poco de luminicidad. Está perfecto. Vean. Sí se ve ahí. Con la luz yo creo que sí refleja lo que es el blanco. Pero, pues ya lo usé. Y pues me lo voy a quedar. Y también por la franja de 3,400 me llegó lo que es este jabón. Gel. Este yo lo uso. Este es para piel mixta y oleosa. Este lo voy a poner a la venta porque yo ya tengo lo que es mi repuesto. Entonces este va a ir para venderlo. Y también me llegó lo que es este pincel delineador. Y la verdad este a mí me encanta este delineador. Y el que yo tengo ya se me está acabando. Vean, este plumón es así. Entonces este sí me lo voy a quedar porque estoy fascinada con este delineador. Entonces este va a ser para mí también. Y pues ya me llegó lo que es mi mochila. Vean, aquí está. Es una maleta deportiva. Y pues esta sí me la voy a estar quedando yo. Aunque ya les había mostrado, no sé si se acuerdan de mis videos anteriores, les mostré lo que es también una maleta deportiva. Y de hecho fue igual así este, color rojo. Pero esa la voy a regalar y me voy a quedar con esta. Vean, la verdad me gusta más el diseño de esta. Por eso es que la quiero mejor. Me quedo con esta. Aunque esta está más pequeña que la otra. No sé si recuerden la otra. Estaba súper, súper grande. Y esta se ve más pequeña. Vean. Pero la verdad me encantó el diseño. Así está. Tiene varios compartimientos. Esto es uno. Vean, de hecho aquí es como de lona. Así es como viene por dentro. No sé si se alcanza a ver. Luego acá tiene lo que es otro compartimiento más. Vean, de aquí es de lado. Y vean. Vean, de hecho acá se pueden meter lo que son los zapatos. Así es como yo vi en la imagen de la revista de Natura. Donde acá puedes meter tus zapatos. Acá ya metes tus demás artículos. Trae lo que es esta parte de aquí. También esta bolsita. Y aquí trae lo que es otro cierre. Este cierre es un poquito más pequeño. Pero me encantó la maleta. La verdad está súper, súper práctica. Vean. Aquí ya se amarra. Y también trae lo que es esta. Para que nos la podamos colgar. Y aquí para que la podamos ajustar al tamaño que nosotros queremos. Me encantó. Está súper, súper práctica. Entonces, pues eso es lo que es mi maleta. Pues, me llegó lo que es esta bolsa. Yo creo que ha de ser del paquete del perfume. De lo del especial del 14. Ahora es diferente. Las bolsas son diferentes. Son como en color naranja. Creo que este tipo de bolsas yo las había visto. Que les llegaban a otros países. Como Argentina, creo. O en Colombia. No recuerdo bien en qué país fue donde vi. Que tenían este tipo de bolsas. O sea, las otras se me hacían más bonitas, creo. Porque eran color blanco. Y pasaban como que más desapercibidas. Estas están como que muy, muy. Tienen un color muy intenso. Y, pues, por acá tenemos también lo que es mi consultoría. Este, la revista. Ya ven. Entonces, sí es de lanzamiento. Acá dice que es de, que es nuevo. El kayak. De los perfumes de las muestras que me llegaron. Entonces, aquí ya tenemos nuestra revista. Y vean ahorita. No sé si ya habían visto ustedes que va a salir la nueva mascarilla de arcilla. Entonces, la verdad. Quiero probarla. Tengo muchas ganas de probarla. Y, pues, también la vamos a estar adquiriendo. Y aquí está lo que es mi, mi, este, mi factura. Y, pues, eso es todo, chicas. Así es. Eso es todo ya. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de ver mis videos anteriores. Y de seguir viéndolos que les voy a subir. Porque les traigo varias reseñas. Entonces, no se los pierdan. Si es que les gustó, no olviden darle dedito arriba. Suscribirse aquí abajito. Y, chao, chao.